Contra Socre Que ahora mismo la patrón tío Si hay dos patrones que hay o uno Da igual, ¿Cupia la Socre? No tengo ¿Pasamos ahí temática o...? No, así si yo... Sangra Una, dos y tres Una, dos y tres ¿Así? No había, no había más Y me quité yo Yo tengo un patrón tío Yo tengo un patrón tío Ok Yo para ahora cuando entro, ¿eh? Gato Es un gato y siempre peligra Sobre todo tengo siete vidas Y que lo celebro, me da igual un respeto Por mis compas que son raperos Es un gato pero me lo cruzo en frente si este es negro Este es negro pero se hace pierde el calma Porque yo soy Will Smith y te traigo siete almas Entonces a este tonto yo lo mandaré a la mierda Y más si tiene de cabecero el desierto de Almería y jergas Pero no ha rimado una puta mierda Y sobre todo porque te voy a millar Tú eres Will Smith Me parece buena posabilidad Vienes a España en busca de la felicidad Típica, nada, nada, para nada Tranquilo que al final Hoy en día te he ganado Tengo la filosofía que trae este platón hermano Porque si un cuadernabía al lado de un pie quebrado Yo un pie quebrado pero tengo alma ya de corazón Y además tengo hasta la contestación Que me dices ya de típica Si en tu cara me parece tienes una desviación Oh, tengo una desviación Entonces chica hice ahora de tus tripas corazón Intenta entenderlo cabrón Yo no forceje Tú tienes el sex haciéndote una propia video reacción Una video reacción que dice esta chiquilla Me parece que con estilo si quiero pues la humilla No me dices que tú vienes de Eva Por eso me parece que vienes de esta costilla De esta costilla pero pierdes tus palabras Se ves como un hice y te lo trae como karma Ahora es un normal pero el instrumental Tu referente sensual se llama Vivi Calzas Largas Eso es mentira y sobre todo cuando digo que ahora mismo se remedia Vivi Calzas Largas me parece que es tu novia Pero contigo esa novia y la deja a medias ¡Última! A medias siempre es la improvisación Es verdad la dejo a medias pero es la condición A medias se ha quedado ahora mismo la porción Puesto a Sebas a medias te ha dejado tu propia razón ¡Tiempo! Jurado, 3, 2, 1, pasa Sebas ¿Y yo dónde está el speaker?